¿Cómo les va? Bienvenidos a escuchar todo este relato que vamos a hacer. Soy Josefa Satraña. Estoy a cargo del equipo que ha desarrollado este programa de inclusión universitaria, un programa innovador que permite la inserción de jóvenes con discapacidad intelectual dentro del aula de la universidad. La idea es que puedan transitar no solo académicamente, sino también socialmente esta etapa de aprendizaje tan significativa para la formación, pensando en la futura inserción laboral, pero sin descuidar el despliegue académico que los jóvenes reciben en cada una de las materias que comparten con sus pares que están usando las distintas carreras. ¿Andrea? Hola, mi nombre es Andrea y dentro del equipo mi rol es de coordinación. El propósito de la coordinación es optimizar la relación y la interrelación entre la universidad, el departamento de alumnos, los docentes de las carreras universitarias, los profesionales del equipo, las familias, los jóvenes, equipos externos, si fuese necesario. Una de las cuestiones importantes para comentarles es que los jóvenes al finalizar el trayecto del programa reciben una certificación extendida por la universidad de asistentes universitarios en comunicación y organizaciones sociales y asistentes universitarios en organizaciones jurídicas y empresariales. Nos acompañan en el equipo Agustina Dapiebe, terapista ocupacional, Valeria Corzo, psicopedagoga, Florencia D'Agostina, terapista ocupacional, Sandra Agusticelli, psicopedagoga. ¿Flor? Como terapistas ocupacionales acompañamos a los jóvenes como equipo, junto con Sandra, con Valeria, con Agustina. En los apoyos que ellos tienen es un trayecto de tres años en el que van cursando distintas materias y hacemos apoyos previos a las materias o luego de la cursada en donde vamos acompañando las trayectorias. Y por otro lado, los jóvenes en el último tramo de este programa hacen pasantías laborales para poder poner en el trabajo todas esas herramientas que ellos fueron aprendiendo durante estas cursadas. Para esto nosotros hicimos un trabajo de orientación vocacional en el cual ellos fueron decidiendo sobre sus intereses, sobre sus gustos y sobre las carreras afines con las que van a realizar la pasantía. Además, nosotros desde el área de terapia ocupacional somos las encargadas de acompañarlos a las pasantías y de hacer un andamiaje entre la empresa y los jóvenes y acompañar a las empresas a generar las actividades que necesitan pensando en el perfil del alumno. Vale. Hola, yo soy Valeria. Bueno, somos parte del equipo técnico y también estoy como profesora de apoyo. Este año y medio fue fundamental el acompañamiento como equipo técnico, ya que observamos que algunos jóvenes tuvieron altibajos emocionales como consecuencia del aislamiento social obligatorio, los cuales, bueno, repercutieron tanto en su desempeño académico como social. Por ese motivo, realizamos diferentes intervenciones con los jóvenes en forma individual, las familias y también los terapeutas que los acompañan a lo largo, bueno, de su trayectoria. Bueno, como les decía a mis compañeras, lo que hacemos las profesionales del equipo es acompañar a los estudiantes y durante toda la cursada de cada materia que ellos van atravesando, los acompañamos tanto de manera presencial como virtual, en este momento con esta modalidad, los que han empezado hace unos años lo hemos hecho de manera presencial y acompañamos en la cursada con el resto del grupo y al docente. También el trabajo que hacemos luego de cada día de cursada es un trabajo más personalizado con el grupo que acompañamos para poder focalizar en los aprendizajes y en los temas vistos, a la vez que también trabajamos en continua comunicación con cada docente de cada materia para poder focalizar los aprendizajes mínimos y más necesarios que los chicos tienen que adquirir y trabajar juntos en lo que es las configuraciones de apoyo, el acceso al contenido y a todos los aprendizajes para que resulten significativos para ellos. Bueno, para finalizar este video, decirles que ha sido una oportunidad para cada uno de los que hemos integrado este equipo de trabajo. Como ha sido una experiencia absolutamente novedosa, hemos aprendido muchísimo. Hemos encontrado pares que realmente han aportado a todo el programa con sorpresas muy gratificantes. Los jóvenes nos han sorprendido. La virtualidad irrumpió y sin embargo pudieron asumirla, afrontarla y sacar el mejor provecho para lo que es su futura inserción laboral. Esperemos que los jóvenes tengan oportunidades en las empresas reales para insertarse como adultos en su etapa productiva. Y también esperamos que nuevamente existan personas que se entusiasmen con estos programas que dan dignidad a la persona. Muchas gracias.